Buenas comas y bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Sijo Peor Este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de la serie Y hoy vamos a estar hablando del mundo de la serie Vamos a estar hablando de una nueva serie original de HBO Que terminó su emisión hace muy pocas semanas atrás Y ahora, recién ahora pude terminar de verla Y aquí les traigo mi opinión ¿Merece la pena ver Lovecraft Country? Bueno, ahora lo vas a saber Pero antes de darle de lleno a la crítica de esta serie Te voy a pedir que por favor si te gusta el contenido que realizo Y las críticas que hago Que por favor le pongas me gusta a este video Y que te suscribas que eso ayuda a una barbaridad Ahora sí, Lovecraft Country Esta serie es una serie original de HBO Como bien dijimos antes Que está desarrollada y producida por la productora de JJ Abrams Además, quien trajo en primer lugar a la productora la idea de esta serie Fue Jordan Peele Que luego él fue el encargado de decidir a la showrunner de esta serie Quien fue Misha Green La serie está protagonizada principalmente por Jordan Smollett, Jonathan Majors y Michael K. Williams Lovecraft Country cuenta actualmente y por el momento Con una única temporada de 10 episodios Donde cada episodio ronda más o menos los 60 minutos de duración Aproximadamente Es imposible Imposible Que no te quedes enganchado Luego de haber terminado de ver el primer episodio de esta serie Imposible Es uno de los contenidos más Flasheros Raros Extravagantes Bizarros Que a la vez son serios Dramáticos Con bastante humor Y de contenido Super Super Gráfico Y violento Que le haya visto yo A HBO Y que encima Cuenta con un nivel de producción Altísimo Lo que si En los primeros dos capítulos Ya tenés una carga de ciencia ficción Y fantasía Bastante Bastante Alta Que puede llegar a ser Que esto Ahuyente al espectador Como también Puede ser El elemento Que haga que el espectador Decida Quedarse Y ver Más Y más Y más La musicalización La actuación Y los efectos visuales Son Fantásticos Hablando de la musicalización En esta serie Que nos está situando En la época de los 50 Vamos a tener Tanto Música De época Como música Actual Y moderna Cosa que Queda medio raro Cuando estás viendo Una serie Una película Que está retratando Los años 50 Y terminás Escuchando quizás Una canción Media No sé De hip hop De trap Electrónica Y decís ¿Pero qué es esto? A mí Igualmente Ese tipo de imagen Con Música Actual Me gusta mucho Y le da un estilo Bastante Particular En los primeros episodios Más que nada En los primeros Cuatro capítulos Yo sentía que Por capítulos Estaba tratando De dar Como una especie De homenaje A distintos géneros Como por ejemplo Puede llegar a ser El road trip Las casas Embrujadas Y la posesión La expedición Y la búsqueda Del tesoro Al estilo Indiana Jones O Uncharted Pero luego Ya a partir del Quinto episodio Te das cuenta Que se deja Más de lado Eso Y ya la historia Va encaminada Para un único lugar Y con un único rumbo Dentro de toda la locura Que es Lovecraft Country Se logra Y se hace Muy bien Profundizar Y desarrollar A los personajes En la serie Comenzamos Con dos Tres personajes En sí Principales Y protagonistas Pero luego Con el correr De los capítulos Y ya estar Más o menos A mitad de la temporada Te vas dando cuenta Que se empieza A profundizar Y a darle Más tiempo En pantalla Y desarrollo A personajes Que eran Completamente Secundarios Pero que esto Termina ayudando De muy buena manera Para lo que luego Va a ser la culminación De la temporada Pero He encontrado Algunos aspectos Negativos O que a mí Me parecieron Negativos Y que me hicieron Dudar en algunos Momentos En cuanto a la Realización De la serie Como por ejemplo El entendimiento Demasiado temprano Y rápido Por parte De los personajes En cuanto a la Situación Y al mundo En el que se Encontraban Y lo que estaban Viviendo Otra cosa Que también Me pareció Algo negativo Es que en algunos Capítulos Algunos personajes Están juntos Por ejemplo Digamos Cuatro personajes Fueron a un Determinado lugar Pero Al final De ese capítulo Dos personajes Terminan haciendo Por su cuenta Otra cosa Y se terminan Separando Y teniendo Su propia historia Que terminan En donde terminan Pasando Días Y días Pero luego Los otros dos Personajes De los cuales Se alejaron En sí Quedaron en la nada Y durante varios Episodios Ninguno se pregunta Eú Nos fuimos a la goma Hicimos la nuestra Y dejamos los otros Dos personajes Tirados en otro lugar Dos Tres episodios Después Aparecen Los otros dos Personajes Te cuentan Que también Hicieron Otra cosa Y todo Está bien Eso también Ocurre En otras Situaciones Y me parece Raro Como diciendo Ok Estamos todos Tan a mil Haciendo otras Cosas Que está bien Que nos olvidemos De personas Que en realidad Quizás convivíamos Y ya no estamos Conviviendo Por X motivo Y cada uno Está en la suya Viviendo un montón De otras experiencias Completamente Bizarras Y después Se vuelven a ver Y dicen Ah si Todo este tiempo Yo estuve en tal lado Ah yo hice lo otro Ok No pasa nada Raro Pero igualmente Creo que lo terminás Perdonando eso Ahora Esta serie Si bien Podemos catalogarla Como super bizarra Flashera Y loca Toca Temas Muy serios Donde para mi La temática general De toda esta temporada Y me imagino Que de la serie En sí Es que uno vive En una sociedad Que espera Determinada cosa De vos Algo específico Que te ve De tal manera Pero que vos Te sentís De otra forma Y querés hacer Cosas Que en realidad La sociedad Espera que no hagas Como también Nos trata de plantear Y hacernos preguntar Qué es Y qué significa Ser Un monstruo O qué es La definición De monstruo Durante la serie Vamos a ver Un montón de monstruos Y cosas Flasherísimas Y fantásticas Llenas de magia Hechizos Pero quienes son Los verdaderos monstruos Esos bichos Completamente Monstruosos Aterradores Que vemos Que no son Para nada Realistas O Nosotros Las mismas personas Que cometemos Actos Completamente Crueles Y horrendos Y que haríamos Cualquier cosa Con tal de Conseguir Lo que tanto Anhelamos Sin importar Que dañemos De tal manera A las demás Personas Y muy aferrado A esto Hay una situación Que se da En el capítulo 6 Que para mí Es el mejor capítulo De la temporada Que funciona Como una especie De flashback Pero en el capítulo 6 Vemos Y nos situamos En la vida De un personaje Que hasta ese momento No lo habíamos visto Si habíamos escuchado Algo de él Pero nada En concreto Y en ese capítulo Que funciona Como flashback A mitad del capítulo Aparece Nuestro protagonista Principal De la serie Y lo vemos Cometer Un acto Horrible Horrible Que termina Afectando De gran manera A ese personaje Que se termina Introduciendo En ese capítulo Durante toda la temporada Tenés a este personaje Principal Al cual vos Querés que le vaya La cosa bien Y en sí Te cae bien Y te parece Un buen tipo Pero acá Ves un flashback Y observás Como él Comete Un acto Atroz Para el personaje Que es introducido En ese capítulo Esa persona Que estás viendo Que para nosotros El personaje Es principal Y queremos que triunfe Es un monstruo Luego después En sí Se explica Por qué hizo Lo que hizo Pero de cierta medida Acá funciona De manera Perfecta Esa dicotomía Que tenemos De que alguien Puede llegar a ser Un monstruo O lo podemos llegar A definir Como monstruo Sinceramente A mí lo que más Me gustó De esta serie Es esa Increíble manera De mezclar Lo bizarro El humor El contenido Completamente Gráfico Extravagante Y asqueroso Con los sentimientos Con los sentimientos Con las emociones Con el drama Con la profundidad En las personas Generando así Un producto Único Y realmente Es que hay Muy pocos contenidos Que puedan lograr Este tipo de ejecución Y realización Y que además Nosotros sintamos Que es la correcta Hay muchas Pero muchas escenas Y perdón Por la expresión Pero que te vas a quedar Con el culo torcido Por las imágenes Completamente Bizarras Que vas a terminar Viendo Es que hay escenas Y situaciones Tan raras Que no tenés Ni idea De cómo reaccionar Frente a ellas Más que nada Alguna en particular Hay dos situaciones En donde Se realiza El acto sexual Relaciones sexuales En donde se mezcla La fantasía El gore Los elementos gráficos Y unos efectos visuales Increíbles Que terminan siendo De tan buenos Que son Tan asquerosos Pero que en sí Terminan conformando Una escena Increíble Que nunca en tu vida Te la vas a olvidar En definitiva La verdad Que tienen que ver Lovecraft Country Es una de las mejores Cosas Y únicas Y originales Que haya visto Este año Y la verdad Que la súper Súper Recomiendo Y ustedes La vieron No la vieron La van a ver Si la viste Por favor Dejame acá En los comentarios Que te pareció Que necesito Y quiero saber Cuál es tu opinión Además te voy a pedir Que si te gusta El contenido que realizo Y las críticas Que hago Que por favor Te suscribas Y le pongas Me gusta A este video Que eso ayuda Muchísimo También muy bien Sabés que me podés Encontrar En Instagram Como nunca Sijo peor Y que nos podemos Volver a ver En un próximo Episodio